¿Sabes de lo que ha ocurrido con su hija? Bueno, eso es lo que estamos esperando, que prevalezca la justicia y no la impunidad. ¿Cómo perciben el apoyo de la gente ahora? Queremos agradecer públicamente todo el apoyo incondicional de toda la colectividad, de la asociación de... A la ONG. A la ONG, a ustedes por todo el apoyo, periodistas, abogados, todas las personas que se nos han acercado, vecinos, de verdad, las iglesias que nos han apoyado en oración, muchas gracias a todos, muchísimas gracias, de verdad. No nos dejen de apoyar porque sin el apoyo de toda la ciudadanía, bueno, el apoyo de ustedes es lo que ha también permitido que este caso se ha impulsado mucho más allá, que ha roto las barreras. Bueno, nada más nos resta decir que hoy se inicia este proceso. Bueno, en lo que entremos nos daremos cuenta cómo se desarrolla.